¿Qué es el arte de textiles de nacimiento? Bueno, yo tengo el arte de textiles de nacimiento. Mi padre era un artesano, uno de los pioneros del tejido ayacuchano. Pienso que crecí en medio del telar, en medio de los ovillos, los colores, los tapices. Yo llego a Lima a los 18 años. Entonces yo ya venía tejiendo desde los 10 o 11 años en el taller de mi padre, en el taller familiar. Y posteriormente viajo a Japón. Y en Japón sí, como no podía contar con un telar o con la lana de alpaca, con las materias primas para elaborar un tapiz, me dedico a la pintura, porque ahí sí podía tener a la mano los joles, los lienzos y todo eso. ¿Qué es el arte de textiles de nacimiento? Una brinda de textiles de nacimiento. La pintura, ¿no? La pintura, ¿no? La pintura, ¿no? Usted se forma cuenta ante el aristar del tejido mío. É吧, puré, interesante. Deep esp mercury. Tomó un gymnastics de dominio. ¡ Siz念iencies de ti invitares en el arte Si bien es cierto, el lenguaje como color puro tiene un lenguaje propio, yo pienso que complementando con las formas que ya se han boceteado, se va a lograr una composición mucho más completa, mucho más expresiva. Entonces, previamente, después de haberlo ampliado a nivel de escala, vamos a diseñar esto para que las proporciones sean las correctas. Bueno, básicamente, tratamos de mantener la identidad peruana, y eso significa para mí un poco recrear las iconografías prehispánicas. Lo hacemos pensando en la propia creación o en la manera de cómo vemos la vida, la actualidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!